A ver, hey, mire, mire, tuve mi esposa y preciosa, con tu, y decía que me preocupaba mucho y también que debía sonreír más, ella apostaba y sentía con los prestamistas y un día le cortaron la cara, no teníamos dinero para las cirugías, no me pudo soportar, yo solo quería que sonreiera otra vez, solo quería decirle que no me importaban las cicatrices, así que, me metí una navaja en la boca y me hice esto, lo mismo, y luego de eso, no resistí a estar junto a mí, así que se fue, A ver, ahora veo helado divertido, estoy sonriendo siempre